En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. Un aplauso para todos, por favor. Hoy día el cáncer nos vamos aquí, chavales, con las tres Cs. Cabeza, corazón y colpones. De eso tenemos que aprender mucho de la gente del rugby. Tienen un corazón todos así de grande. Gracias a Jorge Pantera, Diego, mi amigo de más de 30 años, estamos hoy en día aquí. Esta escuela ha crecido, hemos pasado de 11 a 57 chavales, porque el corazón, la cabeza y los cojones de Jorge Pantera, o Jorge Diego Pantera, hicieron y lucharon para que hoy en día estéis aquí. ¡Vamos Pantera! ¡Es bueno! ¡Ya! ¿Dónde estoy yo? ¡Paramol! ¡Ya! ¡Controlo! ¡Pase hábil! Déjame que alguien esté ahí. ¡Dos minutos! ¡No! 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 ¡No!